Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos muchas cosas que hacer y entre ellas empezar a fortificar la base porque los días avanzan y hay mucho mucho trabajo pendiente. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch o casi todas, grabando series, probando jueguecillos random y más cosillas que hacemos por allí. Tenéis enlace en la descripción y no me enrollo más. A ver cómo está el barrio por aquí. Está bastante calmado todo. Y yo que me alegro que esté calmado. Tala el árbol. Este. Yo noté ahí que es leñado el tío. Este. Este. Está sudando ya, eh. Este. 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 ¿Dónde lo puedo dejar el martillo, tío? Cajas de clavos. ¿No viene aquí cajas de clavos? Podría caer un montón, pero bueno. Cajas de clavos, a ver. Tenemos cinco clavos aquí. Aquí, cajas de clavos. Coger uno. Caja de clavos. Abrir. Abrir uno. Nos da 100 clavos. Entonces, ahora deberíamos de poder hacer, por ejemplo aquí, barricada. Bien. Por aquí. Y otro más aquí. Estupendo. No hay hambre, tío. Joder. ¿No nos queda comida ya? ¿Los latas? Pues... ¿Hola nos ha costado? Y lo mejor de todo es que no tenemos una relata. a las 8 de la mañana no, no, no es recortida podríamos ir a la casa donde estábamos al principio y pillar allí que tenemos un montón de comida y abrenatas y cosas ¿por qué no estás en el coche ahora, tío? vale, 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 calma prefiero ir despacito y llegar corre un poquito un poquito más ¿por dónde venimos? por aquí, puede ser vamos con el coche nos podemos arriesgar un poco a ver, no me quiero perder ahora que ya nos conocemos voy despacito con el coche y asegurarme que no me pierdo esta casa era, sí, señor un poquito para, loco vale vale, vamos a dejar cosillas aquí en el maletero porque si no bueno, está todo cerca no lo podemos coger del tirón y volver con todo vigilando que harían combis, claro tiene nada que valga la pena eh, coger todo va a ser una locura, pero vale, esta es nuestra casa venga venga voy a saltar la comida voy a hacer tablones y reforzar todo venga, voy a dejar cosas la verdad también lo voy a quedar porque le daremos uso ahora en breve me he quedado sin sí me he quedado sin nada por otro coger tronco coger coger todo a ver si lo hacemos bien porque menudo desastre guarda el papel de periódico dice construir hoguera carpintería esto hacer todo barricada y en la otra si le ponemos otra más una aquí que no tiene ninguna barricada bien nos quedan cuatro tablones más pues pues a gastarlos aquí aquí tío segunda barricada que ponemos dos y otra más barricada y aquí otra más y aquí otra más daño daño menor la puerta está barricada no podemos salir por ahí de hecho no podemos salir por ningún lado tendremos que hacernos entonces espero que tengamos aquí sábanas y mierdas porque si no no la hemos liado bien me da vi que la hemos liado bien y que ahora no podemos salir de la casa bueno tendremos que quitar las barricadas falda falda yo pensé que aquí teníamos menos pensar y haberlo mirado antes tío pues no no tenemos nada hay que quitar las barricadas de de alguna puerta para poder salir en serio que no tenemos sábanas por ningún sitio bueno las que tenemos colocadas las podríamos quitar cortinas quitar cortinas quitar cortinas una soga de tela vale vale colocar colocar sábanas no la cortina algo está conociendo mal colocar 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 cuerda pasar otra vez qué miedo me da y ahora para subir las 5 de la tarde el señor está ahora con esfuerzo moderado esfuerzo moderado esfuerzo moderado yo pienso poner barricadas por todo alrededor de la casa en todas las ventanas abajo montar los muebles y en cuanto podamos hacer cajas que al principio no podemos hacer cajas porque necesitamos carpintería a saber qué nivel fabricar cajón abro un clavos y plomo y una caja eso es un cajón y una caja no lo veo eso igual porque no tenemos nivel y por eso no nos aparece no nos aparece solo lo que podemos hacer tiene pinta tiene toda la pinta que le pasa ahora aburrido muy cansado creo que voy a dormir pronto hoy te acuerda te acuerda te acuerda no tiene hambre tío lo que no tiene son troncos ¿no? te come algo con todo esto ahora con barricadas va a ser más difícil que nos moleste miramos subió un nivel ¿de carrera? otra cosa no se me ocurre te hambre como estás por un poco solo con los cacahuates ni se ha embutado ah pues sí ridículamente cansado vale pues toca dormir llenar todo llenar todo beber agua y no vamos a dormir y ya está sobrecargaos que eso no está eso no está nada bien déjame una cacerola cacerola con agua y mejor lata vacía lata vacía venga hoy no vamos ni a leer vamos a dormir del tirón a las 6 de la tarde prontito así con un poco de suerte se levanta pronto el tío estoy igualmente cansado esfuerzo moderado y aburrido pues mira durante el aburrimiento duerme un rato tío bueno hemos conseguido fortificar la base tenemos una entrada un poquito más segura y bueno que hemos cometido un pequeño error ahora lo importante es centrarse en subir carpintería muy importante carpintería así que nada gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo